Ya ya está, estamos en línea, estamos online, jueves, jueves de milagros, señores y señores, tengo que ver aquí mi calendario porque se me va la onda, 22, 22 de octubre del 2020, completamente en vivo, son las 12 del día con 2 de la tarde, gracias a toda la gente que está con nosotros, hoy tenemos un programa muy padre, así que no se vayan, Catiluviano, no tarden en entrar, vamos a hablar del miedo, pero antes quiero saludar a mi compañero Charolastra, amigo, Paraguán, compito, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás Lito? Mi querido Marito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, estamos en vivo, y bueno, para aquellos que vean este video después de, pues, noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, dependiendo de la hora en que nos estén viendo, pues la verdad es que a mí me parece muy bien, mi querido Marito, que nos estén acompañando el día de hoy, ya que hoy tenemos información relevante para ustedes, si ustedes sufren de algún miedo, de alguna fobia, de algo, ¿verdad? Acérquese con nosotros, nosotros tenemos las milagrosas cápsulas de Caguama, ay no, 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 esas no te quitan el miedo, mi querido Marito. No, pero fíjate que va a estar interesante, mi querido Leo, porque Katy nos va a decir cómo quitarnos el miedo para siempre. ¿Vale? Para siempre. Ah, para, o sea, para siempre. Para siempre. O sea, para siempre. Oye, a ver, yo quiero entender, si tengo una fobia, ¿y ella me lo va a quitar? Puede ser, ahorita le preguntamos, puede ser, porque las fobias también, es algo que se debe de atender, pero vamos a preguntarle. Déjame saludar rápido acá, en controles, ¿cómo estás Tomasito? El Tomás. Mira, mira, qué ronita. Tomás. ¿Por qué esa? No, nuestra rola, no está buena. Esa. Oye, pero la otra también estaba buena, digo, ¿por qué no? Pero estaba muy light, ¿no? No, no, también estaba buena la otra. Oye, estoy viendo que aquí hay tres personas conectadas, una eres tú, otra soy yo, y otra quién sabe. Y otra es mi mamá. Saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá. Gracias. Ahorita se empiezan a conectarse al miedo del arte, jueves de milagros y vamos a platicar de los miedos, mi querido Lito, porque en verdad es algo interesante el miedo, que no es lo mismo que el temor, señoras y señores, para que pues vayamos a ir diferenciando. Yo creo que es normal tener temor, yo creo que es sano inclusive, señor del arte, tener temor, porque pues eso es lo que nos hace movernos, eso es lo que nos hace salir adelante. Pero bueno, rápidamente, mi querido Lito, emoción. El miedo es una emoción, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, claro, por supuesto. Es una emoción, es algo natural, vaya, aquel que diga, no, yo no tengo miedo a nada, no falta el no, yo no tengo miedo a nada. Pues sí tienes miedo, sí hay un miedo en ti. El típico, yo no le tengo miedo ni al diablo. Sí, ya sabes, no, yo, a mí el miedo me la persigna, ¿no? Nada, nada, o sea, es un miedo, el miedo tal cual es una de las emociones naturales y primitivas del ser humano, o sea, finalmente siempre ha existido el miedo. No por nada, las películas que hemos visto siempre ha habido miedo, ¿no? Siempre ha estado como esa parte del miedo, tanto para lo paranormal como para lo que es la realidad de las cosas, como por ejemplo algún accidente, algún tipo de personas, hay personas muy malas que amenazan y te ponen miedo, ¿no? No empiezan a crear miedo a ti, etcétera, hay como muchas, muchas cosas que sí te pueden causar un miedo. Claro. Y que de verdad, aquel que diga que no tiene miedo, pues, pues ha de ser, no sé, este, destructible, ¿no? Hasta, hasta Superman le tenía miedo a la kriptonita, ¿no? Claro, a la kriptonita. ¡Ah! ¿No? ¿Por qué no? O sea, entonces, Batman tenía un miedo, su miedo era precisamente a los murciélagos, y por eso lo enfrenta, ¿no? O sea, y si espero no equivocarme. En realidad, todo el mundo va hablando de superhéroes, pero en la vida real, todo el mundo tiene una fobia o miedo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, mi querido señor Ledo del Arte, y vamos a platicar rápidamente, bueno, ¿qué es el miedo? Es precisamente esto que está comentando mi querido Lito, el miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan enteros, tan extensos, que se nos hace imposible enumerarlos. Cualquier cosa puede provocar miedo a una determinada persona. Cabe destacar, señores, que todos estos estímulos tienen en común que se pueden adquirir por distintas vías. Está, por ejemplo, a través de la cultura, sí, el miedo se aprende, por aprendizaje, lo que estoy diciendo, aprendizaje vicario, que no hace falta, pues, que la persona tenga contacto directo con el estímulo al que tiene miedo. Basta con observar esta reacción en una persona que tenga de referencia. Por ejemplo, los niños, mi querido señor Ledo del Arte, de repente ven que la mamá tiene miedo, por decirte una cosa, una tontería, no sé, a los temblores, y que la mamá se pone muy mal y tiene un miedo desmedido. El niño aprende a tenerle miedo a los temblores, ¿eh? Claro. Como también aprenden completamente lo adverso, ¿no? Mi mamá mantiene la calma, sale, abre la puerta, etcétera. También eso es aprendido. Pero bueno, por condicionamiento clásico, mi querido señor Ledo del Arte, vamos a poner, por ejemplo, del pequeño Albert, este que era un niño, al que Skinner, padre, pues, del conductismo radical, instauró el miedo a las ratas. Él le metió el miedo a las ratas. Esto lo consiguió de la siguiente manera. Al principio, el niño no mostraba miedo a ratas ni a nada. Skinner le acercaba a una rata al niño y no le causaba ninguna reacción emocional. Simplemente quería jugar con ella. Sin embargo, quiso desarrollar el miedo en el niño, con lo que, cada vez que él presentaba a la rata, pues, provocaba un intenso ruido. O sea, le metía el ruido, el estímulo de... y le metía el ruido. Entonces, esto generaba, precisamente, un miedo en el niño. No le daba en sí el miedo a la rata, sino le daba el miedo de cómo le aventaban a la rata y el ruido que hacía Skinner, ¿no? El cual, pues, obviamente, se ponía a llorar instantáneamente el niño, ¿no? A medida, señores, que se iba repitiendo esta asociación entre el ruido y aventarle la rata, pues, obviamente, Albert iba adquiriendo un miedo más intenso hasta que esta última se convirtió en un estímulo condicionado. Este llega a un punto en que el pobre niño, pues, finalmente generaliza ese miedo a las cosas blancas, no solamente a las ratas, a las cosas blancas en general. Esto es lo que se denomina, señor Dolarte, con el condicionamiento clásico y es un método muy utilizado dentro de la psicología clínica para superar las fobias. Por ejemplo, el procesamiento, señor Dolarte, amigos que nos están diciendo el favor de ver, cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente para ello y consideramos que necesitamos hacerle, pues, lo que tú decías, ¿no? Haciendo alusión a Batman, por ejemplo, que es cierto, dicen que tú tienes que enfrentar tus fobias, señor Dolarte. Si le tienes miedo a las alturas, pues, bueno, tienes que enfrentarlo, afrontarlo para que se te vayan quitando, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas. Hay muchas personas que le tienen miedo al trabajo y su primer día de trabajo, pues, lo tienen que enfrentar, ¿no? Ahí está Don Ramón. Don Ramón salía. Don Ramón, Don Ramón, que en paz descanse, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, mi querido señor Leo del Arte, ¿para qué sirve el miedo? Fundamentalmente, nos dicen que sirve para reaccionar y poder escapar eficazmente. Si no sintiéramos miedo, pues, nos quedaríamos como este niño, Albert, que está tranquilos, enfrentando el miedo, enfrentando el peligro, y entonces sí es peligroso, ¿no? Lo que hace el miedo es, precisamente, activarnos, escapar y poder correr para cualquier peligro eminente. Entonces, eso es básicamente, mi querido Lito, hay, obviamente, muchísimos tipos de miedos. Tú nos vas a platicar ahorita y, bueno, cómo afrontarlos y todo eso. Yo creo que ya no tardan en entrar Katy para que ella nos platique. Ella nos va a dar una técnica para quitarnos el miedo, lo cual está bastante interesante. Pero, mientras tanto, mi querido Lito, hay muchos tipos de miedos, muchas fobias, ¿no? Sí, mira, la verdad es que, así como tú lo estás mencionando, pues, sí, hay unas fobias que son muy comunes. De hecho, hay 40 muy comunes en todas las personas. Pero, para entender esto, ya lo mencionaste, tú ya hablaste del miedo, pero muchos dicen, bueno, ¿y qué es una fobia? Pues, una fobia es un miedo fuerte e irracional a objetos y situaciones que, a pesar de que no genera algún verdadero peligro, pues, siguen teniendo algún miedo, ¿no? Generan una respuesta en el cuerpo propio de la exposición. Pero, para esto, mi querido Marito, hay algunas fobias que aparecen, hay algunas fobias que son creadas, como ya lo mencionaste, y dentro de todo esto, hay fobias que se manifiestan de diferentes formas. El signo más claro de que una persona sufre una fobia es que es evitar todos los medios posibles, la exposición a aquella situación o objeto a la que le tiene miedo. Hemos platicado de que hay personas que le tienen miedo a los payasos, los evitan. Hay personas que le tienen miedo a los perros, los evitan. A los gatos, los evitan. A las arañas, etcétera. Evitan. ¿O por qué no? Hay hasta situaciones, momentos que le tienen miedo, no sé, a la oscuridad o a la soledad, y los evitan, quieren salir a todo costado. Pero, ¿cuáles son las fobias más comunes? Esa es la pregunta que nosotros vamos a responderle. Primero, es una que se llama claustrofobia y está en el número uno. La claustrofobia es el miedo a permanecer un tiempo en un espacio muy cerrado. O sea, por ejemplo, aquellos que están en un elevador y de repente se va la luz, no te van a aguantar ni un minuto a estar ahí. Se van a poner muy mal desesperados. No sé, un cuarto. Un cuarto pequeño. Exactamente. O mucha gente que está en los conciertos, ¿no? La gente que está en los conciertos y que de repente, en un lugar pequeño, de repente así como que se empiezan a desesperar de verdad, ¿eh? Sí, no. Yo, por ejemplo, yo no me gusta estar hasta el frente de los conciertos cuando he tenido la oportunidad de ir a alguno. Siempre estoy hasta atrás. Me siento más libre. Tengo más espacio. ¿Hasta atrás de tomado? No, ahí sí no, no. Porque ahí sí cuesta bastante la tomadera. Pero bueno, ahí nada más es un trago por hora. Ahí sí llevo la línea y la regla. Es un trago por hora. Pero trato de estar hasta atrás. En segundo lugar está la agorafobia. ¿Tú sabes qué es la agorafobia? Bueno, este es... ¿Miedo al agora? No, este es un miedo a la inversa de la claustrofobia. Es el miedo a los espacios abiertos, a las multitudes, a los lugares públicos. Estar en calles es un verdadero problema para la gente que sufre de agorafobia. En el punto número tres está la aerofobia, que yo creo que ese por su nombre, pues obviamente es el miedo a volar en aviones. Y mira que hay muchas personas que cuando se suben a un avión, tiemblan, no están bien. Es más, prefieren emborracharse antes de subirse al avión o medio emborracharse para tener un poquito más de valor, ¿no? Pero bueno, después está la acrofobia. Acrofobia, me quedo malito, es el miedo a las alturas, ya sea desde edificios o precipicios. ¿Tú no le tienes miedo a las alturas o sí? No. No, la verdad no. No tengo broncas con... Hay gente que se sube, no sé, con el simple hecho de estar en la azotea y acercarse a lo mejor al filo del precipicio, ya se están mareando y se ponen en serio muy mal. Yo no digo, sí le tengo el respeto, ¿no? Tampoco ando ahí como mucha gente que se anda paseando en el filito y todo eso. O ya ves los videos, los videos que se hicieron virales de un cuate que se pone de plano a andar en los rascosielos en una patineta que dices, no, tampoco estoy tan loco, ¿no? Pero no, miedo, fíjate. Bueno, también está en el punto número 5, está la fobia social. Que bueno, como su nombre lo dice, es el miedo a exponerse a situaciones, precisamente ya sea por ser humillado, rechazado o ser evaluado negativamente. Mucha de esa gente se le conoce como, hasta cierto punto, antisocial, ¿no? Que no le gusta estar con personas, no le gusta ir a fiestas, no le gusta ir a reuniones, a este tipo de cosas. Y eso es un miedo a la fobia social. O mejor dicho, es un miedo social, fobia social también conocida. Luego está la velonefobia. La velonefobia es el miedo a todos los objetos punzantes con los que se pueda topar la persona. O sea, por ejemplo, cuchillos, agujas, vidrios rotos, etc. También está la glosofobia. La glosofobia yo nunca la había escuchado. Y es el miedo a hablar en público. Ok. Yo tendré glosofobia. No creo, no creo, Lito. Pues al contrario de que no te paramos, mi hermano. Está bien. En el punto número 8 está la coulofobia. No, espérame, déjalo, lo pongo bien, porque si no luego ya me están diciendo ahí, aprende a leer. Y no es que no lea bien, pero está la coulofobia o coulofobia, una cosa así. Es el miedo a los payasos. Ok. Uno de los más comunes, especialmente en la infancia. A mí de niño nunca me dieron el miedo a los payasos. Eso sí, odié a uno que me expuso en Chapultepec, frente a mucha gente. Me decía, Lito, un hombre más alto. Me dijo, ¿cómo te llamas, amiguito? Y le dije, me llamo Leo. Y me dijo, ok, perfecto. Dice, di más fuerte. Y Leo. Y ahí está como tonto, como tarado, diciendo, Leo, más fuerte. No, di más fuerte. Y el payasito dice, más fuerte. Entonces, sí. Pues ya. Bueno, y luego ya imagínate a mí, gordito y demás. Bueno, todo el mundo se rió de mí. Y bueno, de ahí está... Ah, pues sí, payaso. Ahora si lo vuelvo a ver, le voy a aportar. Oye, en el punto número nueve está la sinofobia, que es el miedo a los perros. Aunque puede ser algunas razas determinadas, como por ejemplo yo. Digo, yo le tengo un poco de miedo a los pitbull. Respeto, porque esos perros luego no sé qué onda. O sea, son buenos. No, esos perros son de tendros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, sí, 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 sí. O sea, cuando dices, ah, ok, es de mi amigo y está entrenado, decía, va. Pero no, no, sí, la verdad tengo ahí como cierto respeto a esos perros. No, sí, es razón de respeto, cómo no. Oye, también está la hemofobia. Es el miedo o simplemente apresión, apresión a la sangre. La hemofobia. Hemofobia, apresión a la sangre. Apresión a la sangre. Hay gente que es muy apresiva y ve la sangre e inclusive se marea y se desmaya. Sí. Con una gotita que vea, se anda desmayando. Oye, este, me sigo, me sigo con las últimas 35 y ya entra mi querida gatita. No sé, aquí tengo más, pero. Todavía tenemos tiempo. Yo te digo cuando ya esté en la sala de espera que me avise Tomás. Mientras sí, explícanos las otras, mi querida, por favor. Escotofobia. Escotofobia, la escotofobia es el miedo a la oscuridad. Es una de las fobias más comunes del mundo. Fíjate que yo a la oscuridad sí le tengo, pues no miedo, pero no me gusta. Ok. O sea, que de repente estés solo, no. Bueno, te da cosa, o sea, te da, te da, como que la sensación de inseguridad. Sientes que te va a salir ahí. No. El malamento. No, me da la sensación de que hay alguien. Ajá, de que hay alguien ahí contigo, ¿no? ¿Sabes a mí qué me pasaba, qué me pasaba de pequeño? Teníamos un cuadro en la sala de una tía. Yo nunca supe esa tía exactamente qué, pero le decía a mis hermanas, más grandes que yo, y eran canijillas, le decían la tía Socorro. Era la tía Socorro. El caso es que acababa de fallecer la tía, no sé qué pasaba. Y ya sabes, ¿no? Es que va a llegar la tía Socorro. Y pues uno más chiquillo, no sé, yo tenía cinco años, pues solamente se iba corriendo, cabrón. Y estaba todo oscuro en la sala. Y me acuerdo que estaba un cuadro en que los ojos, ya ves, dice que donde tú te muevas, los ojos te siguen viendo. Ajá. Y sabes cómo son, no sé. Cierto efecto que si tú estás del lado izquierdo, estás del lado derecho, en el centro, te siguen los ojos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eran canijas mis hermanas porque rápido merendábamos, estábamos los tres abajo solitos, y de repente Charo, que es la más grande, pues ahí se ven, yo salgo corriendo, y salía luego la otra corriendo igual. Me dejaban a mí solito, no manches, pues ya todo apagado y pasaba yo corriendo ahí. Y te voy a agarrar la tía Socorro. Y no, no, no. Esos miedos, esos miedos, Dito, son los miedos que te impunden, son los miedos que te meten precisamente de que... Claro. Agua, si va a llegar fulano y te va a agarrar... Y entonces tú no tienes miedo. El humano no nos hacemos con miedo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Un niño está en la oscuridad y el niño no va a tener... Ay, va a salir el malamén, ¿no? No, no, no. El niño puede andar gateando, puede andar jugando, pero poco a poco el miedo se va aprendiendo igual. El miedo se va aprendiendo, lo va, te digo, lo escuchan de los papás, de los hermanos, luego en la escuela y luego en todos los medios. Y por supuesto que puedes desarrollar un medio muy cañón, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo por eso el temor a la oscuridad es ese, ¿no? Te voy a salir el malamén y adiós. Oye, el siguiente... Me están diciendo, perdón, que era la tía Auxilio. Yo digo socorro. Socorro Auxilio. Era la tía Auxilio. Era la tía de mi mamá. Bueno, el caso es que mi hermana en la mayoría era una gandalla y es la que me metí el miedo. Lo digo de una vez. Bueno, bueno, bueno. Al aire para que sepan. Oye, está también la tripofobia. Esa se ha vuelto muy común últimamente. Es el miedo a la presión, a la presión de las fibras geométricas muy juntas o a los grupos de agujeros. Ya ves que luego en las imágenes de Facebook les ponen muchos agujeros a la piel o algo así y es de tripofobia. Ah, no, sí, sí, sí. Muchos no soportan verlo. No soportan ver esto. Yo no aguanto ver esas cosas. Digo, sí lo veo y todo, pero se me hace muy desagradable. Sí, sí, se ve feo, se ve feo. La gente que le gusta luego ver ahí cómo les exprimen los barros y ese tipo de cosas. Lito, ¿qué onda? No, no, no tengo idea. A mí me da mucho asco. Hay grupos de eso, en serio. Yo el 3 me quedo. No, ¿quién se va a meter eso? Vente, en Face vas a ver. En Face hay un grupo, no sé cómo se llama, pero tiene 300 mil una jalada así de seguidores, de gente que le gusta estar viendo ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. A mí no me gusta, a mí no me gusta la verdad. No, no me gusta cómo les exprimen los barros. Digo, sí he visto, porque sí he visto gente que exprime barros así, pero de tremenda así, puñote así, de esos barros enterrados. Sí, sí, sí. Y bueno, hay un programa, señor del arte, hay un programa en cable, de eso, en el Discovery Channel, de una doctora que se dedica a eso, a estar extirpando ahí las cosas más locas, ¿no? De repente llegan señoras ahí, como dices tú, con una bolota de grasa, y se ve ahí cómo la sacan. Y bueno, no, 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 eso es, sí está cañón. Gasca. Oye, Lito, ya está Cati en la sala de espera, si quieres mencionar unas dos, tres más, las más representativas. Ok. Ok, mira, tengo aquí, bueno, ya, pues, aracnofobia, ya sabemos cuál es, fobio social, la belonifobia, que es el miedo a todos los objetos punzantes, ah, ya lo dijimos, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ah, la tripofobia, eso ya lo dijimos. Tripofobia. Y la tanatofobia. La tanatofobia es el miedo a morir, o incluso a la muerte en sí. Ajá. O sea, muchos no pueden ver una imagen de la muerte, porque pues ya se ponen muy mal, y se ponen en malas condiciones. Hay miles, miles, pero creo que una de las que me llama mucho la atención, que yo nunca pensé que alguien supiera de esto, es de la talasofobia, así se le conoce, talasofobia, que la talasofobia es el miedo al mar. O sea, a mí el mar no me da miedo, no me da miedo el mar, o sea, yo puedo estar en el mar, puedo meterme a nadar en el mar, puedo estar en el mar, y ahí tranquilo. Le tengo un respeto, porque sí, el mar te impone muy cañón, pero no me da miedo a mí el mar, pero hay mucha gente que lo pone mal, o sea, llegan al mar y se ponen mal. Digo, a mí no me da de fobia, pero sí le saco, pero la verdad le saco mucho en mar abierto, de nadar y de no ver lo que hay debajo, y eso sí me da cosa, de repente que estés ahí bien contento, y que sientes que te pasa ahí un tiburón o algo, y yo digo, ay, yo sí le saco, pero bueno. Pero bueno, ahí está, yo creo que con esa, digo, hay varias, la vacunofobia, pues ya sabemos qué es el miedo a las vacunas, está la tropofia, la tropofobia, que es el miedo a ir al médico, o acudir a un hospital, la equinofobia, miedo a los caballos, anquinofobia, el miedo a ahogarse, o a ser estrangulado, la pasmofobia, que es el miedo a los fantasmas, la eremofobia, es el miedo a la soledad, electrofobia, miedos, o hacer el electrocutado, incluso la electricidad en sí, hidrofobia, miedo al agua, distiquifobia, que es el miedo a sufrir algún accidente, en cualquier tipo, la dentofobia, miedo a los dentistas, o acudir a consulta odontológica, catropofia, catotrofia, no, captotrofobia, captotrofobia, es el miedo a los espejos, captotrofobia, captotrofobia, está medio complicado, automisofobia, que es el miedo a la falta de higiene personal, e ensuciarse o oler mal, ataxofobia, es el miedo a la aprehensión, al desorden, la atrasofobia, es el miedo a los truenos y relámpagos, atrasofobia, astrasofobia, la pirofobia, es el miedo al fuego, apifobia, es el miedo a las avispas o las abejas, amaxofobia, es el miedo a conducir, amatofobia, el miedo al polvo, a la suciedad en general, ornitofobia, el miedo a los pájaros, o sea, ahí va a estar complicado, la alirufobia, a ilurofobia, a ilurofobia, es el miedo a los gatos, agrisofobia, miedo a los animales salvajes, agrisofobia, etomofobia, etomofobia, permítame, es el miedo a los insectos en general, digo, son varios, pero, lo menciona tal cual, mi querido Marito, o sea, son 40 fobias más comunes, estas que les mencionamos, son las más comunes, claro, hay más, hay de todo, sí, claro, hay gente que le tiene miedo al zoom, hay gente que le tiene miedo al internet, hola, 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 ¿cómo están? bien, bien, ¿qué te pasó? ¿y ahora por qué? esto es para hacer un poco de conciencia, que hay que ponernos el cubrebocas, por favor, hay que ponernos cubrebocas, porque la situación está muy, este, todavía muy comprometida, entonces, pues hagamos conciencia, chicos, ¿cómo están? buenas tardes, buenas tardes, señoras, señoras, muy bien, buenas tardes, jueves, jueves de milagros, y bueno, no sé si viste, estábamos platicando, un poquito de los miedos, ¿no? claro, sí, sí, oye, desde, desde chicos nos enseñan, pero bueno, ahorita vamos a entrar de lleno al, al tema, nada más quería, pues saludar a nuestra audiencia, muy buenas tardes a todo, todas las personas que, que nos escuchan, nuestros amigos, nuestros, hay mucha familia también, hay porra, así que pues, hola, acuérdense, sí, es jueves de milagros, hay que creer, y crear, y de una vez les voy a decir, porque luego cuando me voy, no me da tiempo, les deseo que les lluevan, los milagros, la salud, y el amor a raudarles, de una vez, muchas gracias, ya a ti, si no, luego no me da tiempo, de decirlo, y sí, hay que, hay que decirlo, que sí, que nos ocurran muchos milagros, ok, muy bien, ¿no? y a todos los que nos están viendo también, claro que sí, a todos, pues sí, es a todo el mundo, mis amores, pues miren, muy bien, muchas gracias, bueno, es un poquito largo el tema, y aparte les quiero decir, que necesito aclarar dos cosas, dos fe de ratas, el primero, y que se me ha olvidado, todos los programas decirlo, este, cuando uno recita, las, los mantras, si son en sánscrito, eso se me había pasado decírselos, y se los quería decir desde cuándo, y la otra, que, que dijimos el viernes, a ver, es que me quedé con la espina, y no me gusta quedarme con las espinas, este, el sol sale, por el este, cuando somos chiquitos, bueno, a mí sí me enseñaron, cuando era chiquita, porque antes no había tanta tecnología, y no había para las brújulas, y eso, como ahorita en los celulares, este, cuando sale, o sea, donde sale el sol, es el este, y de ahí vamos a hacer, o sea, norte, sur, este, oeste, y vamos a sacar el norte, esto se los dije para el Feng Shui, y no, les digo que estaba yo así confundida, y todo esto, entonces, o por el oriente, ¿no? Y como decía Maro, el poniente es donde se pone el sol, entonces, tomando el sol, es como vamos a sacar, precisamente, donde está el norte, bueno, Fede Ratas, ya, eh, dicho, dicho eso, vámonos, ¿nos arrancamos luego, luego, mis amores, o qué, qué quieren hacer? Luego, vamos a pasar. Sí, el tema de hoy, ¿cuál es, mi querida Katy? El tema de hoy, es el miedo, en la neurociencia, mis amores, ¿cómo reducir, este impacto, tan fuerte, y que no sabemos manejar, que son los miedos? Miren, siempre nos enseñan, desde pequeños, a tener miedo, nos enseñan, desde, en la iglesia, a que tenemos que tener miedo, a que tenemos que tener culpas, y fíjense, les voy a contar rapidísimo, cuando yo iba a hacer la primera comunión, y que tenía que confesarme con el padre, y para que él diera el permiso, yo tenía que confesarme, entonces, me dijeron, dile todos tus pecados, una niñita de seis años, ¿no? y dile todos tus pecados, y yo me quedé, pero, ¿qué pecados, no? Pues sí, algo, algo, más lo que hayas hecho, y yo recorría de verdad, en mi mente, pues es que no he hecho nada malo, y tuve que mentirle al padre, para que, él diera el permiso, que yo estaba preparada, para hacer mi primera comunión, y tenía que asumir mi culpa, de un algo, que yo no sabía que era, para, para que él, dijera que sí estaba apta, para hacer la primera comunión, porque bueno, pues ya estaba, la fiestecita, este, de, para hacer la primera comunión, entonces, nos enseñan desde pequeños, a tener culpas, a manejar sentimientos, pues, muy feos, a tener desesperanza, cuando escuchamos a tanta gente, y desde, a lo mejor, si, si escuchamos noticias, este, nos enseñan a, tener resentimiento, a la competencia, ¿no? Una, pero una competencia, nos enseñan, no una competencia sana, sino a, a estar en, en sí, eso, ¿no? Que, que después sintamos, a lo mejor a veces envidia, o que, o inseguridad, ¿no? En, en esas competencias, de no creer en nosotros mismos, y todos esos matices, que les estoy diciendo, está disfrazado el miedo, el miedo, es un elemento natural, que, que tenemos ya, o sea, traemos en nuestro cuerpo, en, en el cerebro, de, ya les había dicho esto, de, cuando estamos en peligro, cuando necesitamos huir, cuando necesitamos pelear, pues, el, el cuerpo genera la adrenalina, ¿no? Para, para poder hacer esto, es una carga muy fuerte, de energía, pero, como no estamos en ese mood, casi siempre, pobre, o sea, el miedo que nosotros, tenemos, en todas sus, con todos sus disfraces, todos esos sentimientos negativos, con esa ansiedad, que, que tenemos, este, y sentimos, entonces, nuestro cuerpo, está generando, constantemente, adrenalina, y eso, lo que produce, en nuestro, en nuestro cerebro, en esos neurotransmisores, y toda la química, que, que se despliega, a través de ello, es, obviamente, estar, eh, ¿cómo se le llaman esto? Es vejez precoz, eh, estar enfermos, eh, siempre sentirnos, eh, que no encajamos, ¿no? Todo el mundo nos agrede, o agredimos a todo el mundo, o cualquier cosa que nos dicen, ya es, este, explotar, y enojarnos, ¿no? Entonces, todo esto, como les digo, como les digo, es una, un disfraz del miedo, que nos hacen, que nos, desde chicos, tenemos que sentir, entonces, ¿cómo, cómo podemos cambiar todo esto? Que eso es el meollo principal, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar, con, conciencia, plena, con atención plena, con conocimiento, y haciendo una, 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 y decir, bueno, ¿desde cuándo tengo tanto miedo? ¿No? Eh, si a lo mejor nos amenazaban, con, con, que va a venir el coco, o va a venir el borracho, o, o, ahí viene tu suegra, ay, me siento, te va a castigar Dios, ¿no? Ay, sí. Entonces, con todos esos, te va a llevar el diablo. Sí, ¿sabes a mí también, que me decía mi abuela de chica? Si te miras en el espejo, te va a salir el diablo, ¿no? En serio, es así como, y es lo que les repito, o sea, se viste a un pequeño, a una persona, pues, de poca edad, y sí los traumas, ¿no? Entonces, por muchísimos años, en la oscuridad, sí, pues, hay que ir al baño a veces, este, yo, yo decía, no, no quiero ver el espejo, porque, pues, me va a salir el diablo, ¿no? Y todas estas cosas que a veces nos causan, bueno, me causa un poco de risa, pero son cosas muy serias, todo, todo, todo eso que nos inculca, ¿no? De tener miedo a tanta gente, a tantas cosas, a tantas circunstancias, miedo a la vida, y saben por qué ocurre esto, porque no sabemos quiénes somos. Si ya, si ya llega un punto en que te conoces, y sabes de dónde vienes, que vienes de, de Dios y la divinidad, no tenemos por qué tener tanto miedo. Entonces, ¿cómo hacerlo, pero físicamente, o sea, con, con conciencia? El miedo, mis amores, como les, les digo, es, es, estar como en estrés, ¿no? Cuando uno respira, con miedo, es, es una respiración rápida, el corazón bombea, y todas estas cosas, que son químicas y físicas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a, a, vamos a hacer al, ¿cómo se puede decir esto? Anulificar, ¿no? Anulificar ese sentimiento, respirando, respirando hondamente, profundamente, y, y como les decía, ir al, ir a la zona del miedo, ¿qué nos produce tanto miedo? Puedes ser miedo a eso, no llegar a, a la quincena, ¿no? A que no nos alcance el dinero, puedes ser miedo a, a que nos pase un accidente, puede ser miedo, pues, ahora que hay tanta, a viajar. Ahorita está el tema de, de, de este síndrome de la cabaña, mi querida Katy, de que tienen miedo a salir nuevamente a la calle, ¿no? Así es corazón, sí, y hay muy, les digo, es mucho, mucho el estrés, mucho el miedo, mucha la ansiedad que, que sentimos, entonces, respirar, y ver dónde está ese miedo, a ver, está desde, en serio, esto, esto háganlo, está desde que me dijeron que existía el coco, está de verdad desde que me dijeron que había diablo, está de verdad, desde que me dijeron que le tenía que tener miedo a Dios, entonces cuando uno ya conoces en dónde está sentado ese miedo, podemos entonces deshacerlo, es decir, si eres, es cuando me decían que iba a salir este, el diablo, bueno, pues entonces a saber de verdad que el único diablo que existe, pues son, son las cosas que pensamos mal, ahora sí que, el, el infierno a veces está aquí, y lo nosotros lo producimos, y también el cielo está aquí, y también nosotros lo producimos, entonces, haciendo esto, después, ya que está decodificado, dónde está ese miedo, deshacerlo, deshacerlo, es un poquito, hacer una, un como, introspección y decir, cuando era niño, o sea, imaginarme, cuando era niño, y decirle a ese niño temeroso, no pasa nada, eso no es cierto, decirle, ¿sabes qué? Te amo, muchas veces, mis amores, este miedo, se deshace con amor, entonces, apapacharnos, y decir eso, no, no pasa nada, todo está bien, ¿por qué? Porque sabemos de dónde venimos, ¿por qué? Porque sabemos, que, que hay un Dios que nos protege, o una, o una energía, eh, más grande que nosotros, ¿no? Si alguien no cree en Dios, bueno, se respeta, y pensar, que hay, un algo, que nos protege, más grande que nosotros, infalible, porque nosotros somos falientes, y prepararnos, para ese momento, de reconciliación, con, con ese sentimiento, el miedo es bueno, venimos ya, equipados con él, pero es solo para situaciones, que, que nuestra vida, de verdad, esté en riesgo, ¿no? No miedo a, ciertas cosas, que tú digas, oye, a salir a la calle, tengo accidentes, este, miedo a, a lo que sea, y menos a, no sé, a insectos, a mí sí me dan miedo, los insectos, pero, este, pero bueno, no un miedo irracional, vamos, ¿no? Que, que sepamos, que con un pisotón, sale, y punto, ya, y si podemos, digo, mi esposo, lo, agarra, sea el insecto que sea, digo, si es una arañita, este, y la saca de la casa, o sea, no la mata, pero si no hay otra, hay que matarlos, ni modo, y no tener ese miedo irracional, ¿no? Y entonces, después de que ya vimos dónde está el miedo, y ya que ya, este, lo podemos decodificar, y podemos, conscientemente decir que, que no pasa eso, y que todo está bien, y, y que nos apapachamos, después de todo eso, ¿qué creen que sigue? A ver, díganme ustedes dos. Pues curarlo, ¿no? Hay que curar el miedo. ¿Hay qué? Hay que curar el miedo, hay que afrontarlo, enfrentarlo, para, para, pues, que se nos quite, ¿no? Sí, pero eso ya lo dije, o sea, ya, ya lo afrontaste, ya fuiste incluso a decodificarlo, a biodescodificarlo, y, y después, ¿qué creen que sigue? Este, aparte de enfrentarlo y todo, no sé, ¿qué pudiese ser? Tal vez, este, o sea, hasta, no, no tengo idea, mi querida, Katy, o sea, yo, yo lo que pensaría es que, con esto que tú me acabas de decir, a mí, personalmente, con el amor, y con la fuerza que tú estás dando, y que te brinda la de más personas, y demás, te vuelves más fuerte tú, interiormente, entonces, sales ya con mayor seguridad, pero no sé, o sea, si ya esté, si ya esté, si ya esté erradicado de mí el miedo, ¿no? O sea, porque muchas veces, y como lo platicaba, los miedos son diferentes, conforme a las etapas de nuestras vidas, o sea, de niño te pueden decir, ahí viene el señor del costal, y te metes corriendo, ¿no? Hasta inculcan a veces el miedo, los mismos padres con los niños, cuando dicen, ahorita que venga tu papá, te va a regañar, ¿no? o la mamá, y híjole, y están nada más a la espera del papá, o la mamá, y los niños no están tan chiquitos, ya creces en la adolescencia, vienen otros miedos, ya de adulto, como bien lo mencionas, es decir, híjole, tal vez no sea miedo, pero no sé si los miedos se conviertan en preocupaciones, que eso sería importante. Sí, claro, está disfrazado, está disfrazado ahí. no voy a llegar a la quincena, no voy a llegar a esto, necesito dinero, la colegiatura de mis hijos, mi hijo está enfermo, o sea, ya empiezan a crecer como, son diferentes miedos, sí sabemos que el apoyo, y lo que tú nos estás aconsejando, es fundamental, pero después, ¿qué? ¿qué hacemos? Después, mis amores, es el secreto, ¿qué creen? Repetirlo, con una sola vez que hagamos esto, no queda, si hemos tenido 10, 15, 20 años, sumergidos en miedos, sumergidos en la preocupación, y todos sus matices, y todos sus colores, tamaños, sabores, y todo, con una sola vez no queda, entonces hay que repetir, hay que practicar, y si queremos, realmente, resultados diferentes, tenemos también que esforzarnos, es decir, no, no, no queda con, ay, si ya, y ya me duermo en mis laureles, no, es como el ejercicio, no, este, si uno ejercita una parte del cuerpo, y lo dejas, o con que lo hagas, o sea, un solo día, y lo dejas, pues, eso no sirve, entonces tenemos que repetirlo, cada que sintamos miedo, porque nuestro cerebro está, vamos a llamarlo acostumbrado, a estar vibrando en el miedo, entonces vamos, vamos a, a tener que repetir la, pues, vamos a llamarlo la estrategia, ¿no? Vamos a repetir esa estrategia, de quitarnos de ese miedo, porque luego, después del miedo, y preocupación, ansiedad, y todos esos, este, todos esos disfraces, cuando, cuando no se trata tiempo, mis amores, ¿qué creen que pasa? Que nos deprimimos, y después vienen depresiones severas, vienen depresiones severas, porque, porque no podemos controlar eso, ¿no? Y al final, como les decía, nuestro cuerpo está en constante adrenalina, o sea, viviendo, este, en ese estrés, está como un veneno, entonces, en ese veneno, que está todo el tiempo, circulando, por, por nuestro cuerpo, entonces, llega un punto en que, como no vencemos ese miedo, viene la depresión, y entonces, pues, es un círculo vicioso, ¿no? Esa depresión, después nos va, perdón, nos lleva al miedo, y el miedo, y así, así nos quedamos, vibrando en esas frecuencias, dime corazón. Es que iba a comentar algo, o sea, a veces el miedo sí se, bueno, yo siento que, a veces hay personas que el miedo lo toman como, mal, y caen en esta, en esta manera de depresión, pero hay un, bueno, no lo quiero comparar, pero es la película de Joker, que todo mundo vio, que este cuate llega un momento en que tiene miedo, hasta de salir de su casa, ¿no? Y lo que quieras, pero sigue trabajando, y lo siguen tratando tan mal, que hay un momento tan depresivo, que cuando él surge ya, surge de manera negativa, ¿no? Surge a vengarse de todo eso. Hay personas que el miedo lo toman como pretexto para hacer cosas, cosas malas, ¿no? O sea, muchos salen con esa agresividad, ¿no? O sea, si yo puedo enfrentar mi miedo de esta manera, pues, viene una etapa con la cual, yo mostrándome como un ser agresivo, puedo combatir esos miedos, tal vez, ¿no? O sea, es que también depende mucho de la persona, ¿no? Sí, y tienes razón. Eso también, este, esa agresividad que, que hemos vivido últimamente, y bueno, últimamente hace mucho, pues, pero digo, más, más acentuado últimamente, esa agresividad, que vivimos en las calles, de que si tantito no avanzas cuando está el SIGA en un semáforo, o cuando te tardas tantito pasar y te están alimentando la madre, esa agresividad también es miedo. Por eso les digo que tiene muchos matices el miedo, pero físicamente estamos, este, somos adictos al miedo, por eso, por eso es tan importante este tema y se los quería exponer, de saber dónde, dónde, el miedo al final, digo, es natural, y el miedo nos salva, en cuestiones trágicas, ¿no? Pero en nuestro diario vivir, el miedo tenemos que eliminarlo, el miedo tenemos que controlarlo, porque si no se vuelve, pues, algo patológico, porque mira, este, Leo y Maro, ¿cuántas veces nos ha pasado de que podemos discutir, ¿no? con alguien, y esa adrenalina que tenemos, cuando se está bajando, ahora sí que los niveles de energía, volvemos a recordar el evento, y entonces volvemos a recapitular, y entonces volvemos a ese veneno, ¿no? Y si yo le hubiera dicho, yo le hubiera contestado esto, pero si entonces, y entonces entra uno en esas como marañas, de estar necesitando esa adrenalina, y cuando otra vez nuestro cuerpo ya está así como bajo de energía, el cerebro lo que hace es volvernos a traer el evento. Entonces se vuelve un círculo vicioso también muy fuerte, detenernos siempre en constante estrés y ansiedad, para que podamos responder. Y entonces por eso tenemos que activar ahora, conscientemente, todos esos neurotransmisores, que están ahora sí que en el cerebro, y ellos son los que, como hacen la química, tenemos que hacer que esto funcione, y que funcione, ¿se acuerdan que también les he dicho esto? Funcione en el modo de crecimiento, con la hormona del crecimiento, y esa, entonces nos mantiene en un estado más tranquilo, en un estado de relajación, donde se restablece la digestión, nuestro sueño, donde todos nuestros órganos funcionan, hacen su función como debe de ser, y entonces eso también hay que sí modularlo, ¿no? ¿Cómo? Les decía yo con la repetición, y consciente, atención plena, y eso se logra con las respiraciones, y poniendo la atención. Si ya estamos en un modo tranquilo, y nuestro ritmo cardíaco baja, y entonces se aclaran las ideas, y entonces el evento que habíamos pasado, de que nos enojamos con alguien, ese ya no importa, y decimos, pues si era una nimiedad, ¿no? No teníamos por qué haber llegado a enojarnos. Entonces, respirando, nos tranquilizamos, pensamos, y todo nuestro cuerpo funciona como debe de funcionar, perfectamente bien, porque somos seres perfectos al final, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es perfecto, y nuestro cerebro es perfecto. Que todo lo tenemos mal acostumbrado, y con malos hábitos, y a malas, o sea, a deshoras, nosotros somos los que hemos hecho, de nosotros eso. ¿Se acuerdan que también en algún programa les dije, que nosotros en nuestro físico tenemos todas esas marcas? Es decir, todo lo que hemos pensado está plasmado en nuestro cuerpo. Las arrugas, o a lo mejor, pues la grasa de más, ¿no? en ciertas zonas, porque no todos tenemos distribuida la grasa igual. Entonces, todos nosotros somos lo que pensamos. Y somos los conceptos que tenemos de nosotros mismos. Entonces, hay que amarnos mucho. Digo, ya sé que eso está desgastado, estrellado, pero es amarnos de verdad mucho, aceptarnos, respetarnos, apapacharnos, y tomar conciencia de que somos seres perfectos. Aunque mucha gente dice, ay, no, no existe la perfección. Bueno, sí, no somos perfectos, pero sí perfectibles, ok. Pero, denme el crédito de decir eso, nuestros cuerpos son perfectos, porque los hizo Dios, y somos universos. Acuérdense que en nuestro cerebro hay trillones de neuronas, que todo nuestro cuerpo está trabajando por y para nosotros. Entonces, hay que darle ese crédito a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, y también, ¿saben qué? Por algo estamos aquí, y tenemos un espacio en esta vida. Entonces, pensando en eso, hay que querernos mucho. ¿Se acuerdan? Alguna vez también que les dije que Dios nos conoce por nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre, y que Él es el único que sabe incluso cuántos cabellos tenemos. Entonces, después de ese pensamiento, ¿no les dan ganas de apapacharse? Así, ay, claro que sí, ¿no? ¿O cómo ven? Yo creo que Leo, que Leo se quiere apapachar, ¿no? Mi querido Lito, yo te veo así desde hace ratito, como, a ver, apapáchate, hermano. No, yo ya me estoy apapachando, yo ya, solito. Sí, claro. Ay, sí, hay que apapacharnos mucho. Así, así. No pasa nada, no pasa nada. Así es el tema, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ya cámate. La verdad es que hay muchas cosas que uno luego no cree, ¿no? Uno puede decir, ay, no, ¿cómo crees? Pero en realidad, yo creo que de todo esto me queda acá a ti, lo que sí rescato es enfrentar y enfrentar el miedo y el día a día. Como tú dices, tenemos un espacio aquí en esta vida. Muchos dicen, pero, ¿por qué? ¿Porque tengo una misión? ¿Porque tengo esto? No, no se claven en eso. Yo creo que es simplemente salir adelante, trabajar día con día y hacer lo que tú tienes que hacer, ¿no? Claro. Porque muchos se preocupan en eso de, ¿y cuál es mi misión? ¿Y cuál es mi misión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué estoy aquí? Y seguramente, y no sé cuál, y se mueren pensando que, ¿cuál era su misión? Nunca supieron cuál era su misión más que vivir su vida. Exactamente, Leo, fíjate, le diste también al clavo maravillosamente. La misión era pensar todo el tiempo cuál era su misión. No, claro que no. Leo tiene razón, hay muchas veces que uno puede entrar en conflictos muy fuertes con uno mismo por saber cuál es nuestra misión. Nuestra misión es vivir felices, ¿saben? Experimentar esta vida. Somos seres ilimitados, somos seres inmortales, viviendo una experiencia humana. Entonces, vivir, y vivir lo mejor que podamos. La muerte es un misterio. Entonces, vida y muerte, no sabemos, nosotros no la producimos ni la, este, ni podemos hacer nada con ella. Muerte y vida, o es cosa de Dios. ¿Cómo vivamos aquí? Es cosa nuestra. Entonces, vivamos bien. Mucho del secreto les deseo es el amor. Y fíjate, Leo, ahorita dijiste algo muy, muy cierto. Es que no le damos importancia, no le damos importancia a mil cosas, no le damos importancia a respirar. Y por eso, cuando yo digo, con la respiración, pueden hacer 50 cosas maravillosas, y no le damos el crédito, porque es algo tan sencillo, y es algo que se nos da tan, ay sí, ay sí, vamos a respirar, y no sabemos ni respirar. Entonces, con algo que, que es tan simple, dicen, ¿cómo voy a hacer un cambio con algo tan simple? Y nada más les voy a recordar a los fumadores. Cuando están fumando, y le hacen una bocanada a su cigarro, y bueno, entre que respiran, sacan el aire, respiran, sacan el aire, y dicen, ya me calmé. Pero no es el cigarro, ni la nicotina, lo que los está calmando. Lo que los está calmando, es ese ejercicio, que si nosotros, obviamente sin fumar, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, nos vamos a calmar, y vamos a estar muy bien. Entonces, hacerlo con conciencia plena, hacer la repetición, practicarlo, y van a ver que después de un tiempo, esto se hace, pues un hábito, ¿no? Se hace un hábito muy bueno, y muy importante, de estar respirando conscientemente, y saber quiénes somos, y saber de dónde venimos, y saber a qué venimos, que es, nada más y nada menos, que hacer felices, a experimentar esta vida, esta experiencia humana. Entonces, oye, Katy, vámonos rápidamente, no hemos dicho, no hemos dicho, ahora sí todos los saludos, por favor, Miquelito, porque tenemos gente que nos está viendo en vivo. Ay, sí, es cierto. claro, ahí a mi querida Estrellita Bren, a Charito, muchas gracias, a mi querido Mauricio Roquel, gracias, Carlos Pérez, Miguel, Harris, gracias, Roger Rodríguez, Enriquito Villaseñor, Lizeth Gómez, muchas gracias, que se conectaron, no sé si sigan ahí, manifiéstense, por favor, que hay más personas que están conectadas desde hace un ratito, que a los cuales les mandamos un fuerte abrazo, a mi querido Jonathan Fernández, mi querido Jonathan Fernández, que también ahí nos saludó, muchas gracias, estuvo conectado por ahí, mi Edgar Segura, que también estaba ahí conectado.